Soy el biólogo Genre Anchante, presidente del Comité de Bioseguridad del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El propósito de este video es instruirlos en la manera correcta de colocación y retiro del equipo de protección personal. Todo personal de salud debe usar zapatos cerrados. En el caso de las mujeres, sujetar el cabello y en los hombres no deben tener barba y o bigote. Retirar anillos, pulseras, relojes, collares, aretes, etc. Guardar equipos personales tipo celular, audífonos, photocheck, estestocopio, llaves, billetera y monedero en una bolsa completamente sellada. Empezaremos por revisar el equipo que nos proporciona. Respirador N95, guantes, lentes, cubre cabello, cubre zapatos, chaqueta y pantalón, mandilón. Idealmente deberíamos hacer este procedimiento en pares y supervisarnos mutuamente para asegurar la máxima protección. Colocación del equipo de protección personal. Iniciamos con el lavado de manos, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Este debe durar aproximadamente 50 segundos, cubre zapatos, idealmente con agua y jabón líquido o en su defecto con alcohol gel. Seguidamente nos colocamos los cubre zapatos, los cuales deben cubrir todo el zapato hasta la parte inferior del pantalón, para no dejar área expuesta. Posteriormente procederemos a colocarnos el mandilón. Idealmente, este procedimiento debe realizarse con la ayuda de un colaborador, el cual deberá amarrar las tiras en la parte posterior. Empezando por la parte superior y asegurándose que no quede suelto. Luego nos colocaremos el cubre cabello, el cual debe cubrir no solo todo el cabello, sino también las orejas. Ahora nos colocaremos el respirador N95. Cuando lo realice por primera vez, deberá colocar la cara frontal del respirador en la palma de la mano, permitiendo que las ligas cuelguen libremente. A continuación, lo colocamos sobre el rostro, cubriendo el tabique nasal hasta la parte inferior del del mentón. Luego se pasa a la liga superior, la cual debe quedar por encima de la oreja y luego la liga inferior, que debe quedar por debajo de la oreja al nivel de la nuca. Para culminar este proceso, con la ayuda de la yema de los dedos, índice y medio de cada mano, ajustaremos la banda de metal ubicado a nivel del tabique nasal, empezando por el centro y terminando hacia afuera. Para comprobar que el sellado del respirador es el correcto, podemos realizar uno de estos dos procedimientos. Primero, inhalamos y comprobamos que no ingrese aire. Segundo, exhalamos y comprobamos que no salga aire. Seguidamente nos colocamos los lentes, para lo cual los sujetamos por la región frontal con una mano y con la otra mano pasamos la liga a la parte posterior de la cabeza, verificando que queden bien ajustadas contra la cara y que no se deslice por la nariz. Para los usuarios de lentes de montura, se recomienda usar pantalla facial o careta facial. Finalmente, nos colocamos los guantes, los cuales deben ajustar y quedar sobre el puño del mandilón, para evitar tener superficie expuesta. Y así quedamos protegidos y podemos empezar a trabajar. Retiro del equipo de protección personal. La idea es empezar con el elemento más contaminado. Empezaremos retirándonos los guantes, para ello primero sujetamos en pinza a nivel de esta región de la mano y con un movimiento suave deslizamos el guante hacia afuera, hasta retirarlo completamente. Con la mano que aún tiene el guante, lo enrollamos en el puño. Con la mano libre introducimos los dedos por debajo del guante, para evitar que la parte externa contaminada toque nuestra piel. Una vez retirado, lo eliminamos en el tacho con bolsa roja. Luego procedemos a lavarnos las manos. Posteriormente nos retiramos los cubrezapatos, igualmente introduciendo los dedos por debajo y retirándolos sin tocar la superficie externa, sin tocar la superficie externa y inmediatamente nos volvemos a lavar las manos. Ahora procedemos a retirarnos el mandilón. Para ello solicitamos a nuestro colaborador, nos retire el seguro de las tiras. Luego en pinza sujetamos la parte posterior externa del mandilón y lo jalamos hacia adelante hasta donde alcance nuestros brazos extendidos, tirando la cabeza hacia atrás, para evitar el contacto con la superficie contaminada. Seguidamente, sujetando de la parte interna no contaminada, seguimos retirándolo y enrollándolo a la vez que evitemos que la parte contaminada se ponga en contacto con nuestra piel. Lo eliminamos en el tacho con bolsa roja para evitar la formación de aerosol e inmediatamente nos volvemos a lavar las manos. Después nos retiramos los lentes agarrándolos con una mano, la banda elástica por la parte posterior y la deslizamos suavemente hacia arriba y adelante, evitando tocar la región frontal contaminada. Una vez retirado, la colocamos en una bandeja para su posterior desinfección. Nos retiramos la pantalla o careta facial despegando la banda de la parte posterior y retirándola suavemente hacia adelante. Una vez retirado, la colocamos en una bandeja para su posterior desinfección. E inmediatamente nos volvemos a lavar las manos. Posteriormente, pasaremos a retirarnos el respirador y para ello en la región posterior de la cabeza, juntamos ambas ligas, empezando de la liga inferior y las tiramos suavemente hacia arriba y adelante, con movimientos suaves y evitando tocar la superficie externa. Una vez retirado, lo eliminamos en el tacho con bolsa roja. Recordar que el respirador solo será reutilizado si es que no ha sido contaminado con fluidos. Deberán ser almacenados en una bolsa o sobre de papel y al reutilizarlo, solo lo sujetamos por las ligas y evitamos tocar la región frontal. Seguidamente, volvemos a lavarnos las manos. Casi para terminar, nos retiramos el cubre cabello, para lo cual se sujeta de la región posterior y se desliza suavemente hacia adelante. Finalmente, nos lavamos las manos bajo la técnica recomendada. Y es así como se debe realizar el correcto retiro del equipo de protección personal. Recordemos que todo el proceso de retiro del equipo de protección personal se debe llevar a cabo con movimientos delicados para evitar la formación de aerosoles que condicionan la contaminación del ambiente y a nosotros mismos con el virus causante del COVID-19. El personal que no tenga contacto con pacientes sintomáticos respiratorios sospechosos de COVID-19 podrá usar mandil, mascarilla quirúrgica y continuo lavado de manos. Cuidando a nuestros pacientes y familia de manera responsable.